La cultura es un bien esencial para el Ayuntamiento de Cartagena, que se va a volcar este 2021 con la creación de nuevos programas y proyectos dirigidos a todas las disciplinas artísticas. Queremos desde el Ayuntamiento de Cartagena que todo el sector cultural de la ciudad se sienta representado por nuestra política cultural. Para ello, vamos a seguir trabajando en programas asentados en nuestra agenda cultural a los que vamos a sumar en este 2021 nuevos proyectos para que la cultura municipal sea en definitiva un proyecto de todos. Nos vamos a centrar este 2021 en crear una gran red cultural en barrios y diputaciones con la intención de descentralizar las actividades culturales, creando, entre otras actividades, un circuito local de la música y artes plásticas que conectará los espacios socioculturales de los barrios y diputaciones con nuestros artistas locales. Además, crearemos las Jornadas de la Danza de Cartagena y nuevos festivales en los meses de verano, en colaboración con iniciativas que llegan del sector privado, que conocen el potencial de la ciudad y quieren apostar por Cartagena. También instauraremos las medallas de la cultura de Cartagena que premiarán a personas, entidades, instituciones o colectivos que han aportado en estos últimos años un gran significado y valor a la cultura en Cartagena. Apostaremos también por una cultura más inclusiva e igualitaria. Dirigiremos nuestra mirada a la educación y a la formación. La cultura de la infancia será un nuevo programa para fomentar la educación en cultura en edades tempranas y continuaremos con las tareas de asesoramiento y formación a través de la Oficina de Artistas. Seguiremos también con las actividades de dinamización cultural que se están llevando a cabo en los museos y salas expositivas y seguiremos programando actividad cultural en los espacios de patrimonio de la ciudad. Contaremos este año con un proyecto muy apasionante de la mano de la Universidad Popular. Se trata del programa Tradición y Cultura Popular, que servirá para investigar, catalogar, preservar y transmitir nuestra tradición y cultura popular. Nuestro objetivo no es otro que conseguir en los próximos años un municipio más desarrollado. Para ello entendemos que es necesario también apostar cada vez más por la cultura, fortalecerla es construir ciudad y en ello, sin duda, seguiremos trabajando. ¡Gracias!